Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, estamos acá montando downhill, mi nombre es Dana Picón, yo soy ciclista de la modalidad de downhill que es descenso extremo y no, la invitación es para todas ustedes, para que se motiven, para que se animen, para que monten bici. La bici no es un deporte solamente, sino que es un estilo de vida, así que la invitación es a todas ustedes a que lo hagan. A mí la bici me empodera cuando yo estoy en mi bici, cuando estoy sobre ella, cuando me coloco mi casco, mi uniforme, yo soy otra persona, hago cosas que jamás haría, yo creo que ni en sueños, ni en pintura, y solamente lo hago cuando estoy encima de este fierrito, por así decirlo, así que bueno, la invitación es a todas ustedes, a que se empoderen, a que prueben ese estilo de vida, se enamoren de ella, practiquen lo que sea, downhill, enduro, cross country, lo que ustedes quieran, pero que lo hagan. Les mando un super beso, que estén muy bien, nos vemos pronto, chao chao.